¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿No? Bueno, con todo el dominio que tienes, con todo lo que llegas al borde del área, esa pared, ese último regate, ese disparo preciso, no hemos tenido, ¿no? Bien por demérito nuestro, bien porque ellos también se han defendido, pues, pues, pues bien, ¿no? En los últimos metros. Sí, 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 hombre, ellos nos han ganado con, pues con eso, con ese tiro, no han hecho nada más, ¿no? Nosotros hemos dominado mucho, hemos llegado mucho, pero nos ha faltado hacer ocasiones, lo que es claras, claras de gol, ¿no? Ojalá. Pero, bueno, creo que el partido no ha sido de ningún caso para perderlo nosotros, de ningún caso, ¿no? No, no, no me gusta opinar de eso, sin más. Se han hecho un gol y a partir de ahí, pues, nada, hemos intentado levantar y, bueno, contento con el equipo, hemos hecho un trabajo, hemos jugado una intensidad terrible y el último cuarto de hora ya nos ha pesado un poco porque el llevar tanto la iniciativa, hacer tanto esfuerzo, la intensidad que se ha jugado ha sido muy grande y, bueno, contento, contento con el equipo, ¿no? Seguir, el viernes tenemos otro partido y el equipo está más que vivo, ¿no? Ya se ve. ¿Crees que el resultado que me ha dicho, como has dicho antes, que cualquier error se para claro y que no puede dejar ni esto, no? Sí, eso es. Ese pequeño error que hemos tenido y el único error en 90 minutos, pues, nos ha costado el gol. Pero, bueno, el resto del partido creo que hemos estado muy serios, hemos cogido mucha segunda jugada, hemos llegado mucho. Y la pena es que eso, nos ha faltado concretar más ese último pase, esa última ocasión, esa pared que nace de una jugada de calidad. Ahí nos hemos atascado un poquito en los últimos metros, ¿no? Pero de área a área creo que hemos estado muy bien. A mí el equipo me ha gustado. 60-70, quitando el último cuarto de oro y los primeros cinco minutos, a mí el equipo me ha gustado bastante. Estoy más que satisfecho con el juego. Sí, pero bueno, sí, ya sabemos. Aquí todos los partidos son difíciles, ¿no? Ya avisaba ayer también que esto iba a ser un partido muy, muy difícil y, bueno, estamos en primera división y para nosotros todos los partidos. Pero, bueno, mañana entrenar a la mañana con toda la alegría del mundo y los chavales hoy están jodidos porque han hecho un esfuerzo grande para, pues, no para perder. Yo creo que no para perder. Y, nada, mañana levantar la cabeza, entrenar con alegría, el viernes ir a Elche y, bueno, yo soy optimista. Sí, esa es la idea, ¿no? Yo creo que sí estamos compitiendo los tres partidos. No hemos sido menos en ninguno de los tres que el equipo rival. Eso ya te dice algo, ¿no? Pero también te dice que te va a costar, ¿eh? Te va a costar porque ganar los partidos en primera división, o sea, igual el equipo va a estar a la altura competitiva, yo creo, o hasta ahora el equipo está a la altura competitiva con cualquiera. Pero de ahí a luego ganar los partidos, a dar ese paso de que tienes que hacer un gol o tienes que ganar el partido, eso nos va a costar, evidentemente. Y, bueno, hay que estar tranquilos y tener un poquito de paciencia. ¿Te han gustado los cambios de cara a darle? ¿Incluso al equipo a la segunda parte? Sí, lo que pasa es que no están metidos, se les ve que no están metidos en la dinámica del equipo, ¿no? El equipo juega de memoria con unos jugadores y cuando salen otros nos dan cosas buenas, pero se ve que no están dentro de la dinámica del equipo. Entonces, los que han salido han hecho cosas buenas, pero nos trastoca también la manera de jugar, nos trastoca los movimientos, nos trastoca todo porque no están habituados. Los otros llevan años jugando juntos y los otros no. Y esas piezas como extrañas que vamos metiendo se tienen que ir acoplando poco a poco, es lógico, nos pasa a todos los equipos. Y a nosotros también nos pasa, ¿no? De ahí que al final en los últimos 15 minutos nos hemos desdibujado un poquito, pues también porque hay gente nueva y porque tienen que entrar, ¿no? Pero estoy contento con el trabajo de todos. Y de los juegos, quizás Dani Nieto es el que más ha destacado en lo que ha jugado, ¿no? Bueno, yo creo que todos, ¿no? Creo que Ander Kappa el primer tiempo ha estado muy bien también, ¿no? Hemos cambiado porque creo que Dani nos da algunas cosas diferentes, siempre está más cerca del gol, de hacer un buen disparo y necesitábamos en ese aspecto, ¿no? Estoy contento con todos, no quiero hablar de ninguno, creo que todos han hecho un trabajo muy bueno, se han vaciado, la gente ya ha visto que el equipo da todo, lo deja todo y a ratos hemos hecho buen fútbol. Ha habido media hora el primer tiempo y 20 minutos el segundo tiempo que el equipo no solo es intensidad, casta y tal, el equipo ha jugado a fútbol muy bien, ¿no? Si es verdad que en los últimos metros andábamos un poco atascados, pero es lógico también en primera división.